engañado por la bella modelo Minela Carolina Estrada démosle un fuerte aplauso Buenas noches, damas y caballeros, bienvenidos sean todos ustedes una vez más a Una Noche Diferente Súbelo, súbelo, súbelo Hace tiempo te conocí Eres tú todo para mí ¡Aventurera! Hoy tenemos en esta noche esa estrella, esa bella dama Lupe Se llama Geotropical Hay que decirlo así como lo dice Donald Trump en inglés ¡Tropical! Buenas noches, damas y caballeros, bienvenidos sean todos una vez más a Una Noche Diferente La gente de Facebook, llévatela, llévatela bajito, ponla allá de fundillo, allá de fundillo Pero hoy le vamos a enseñar, le vamos a mostrar todo lo que hicimos y lo que estamos haciendo Pero antes de empezar esto vamos a recibir con un fuerte aplauso a Minela Carolina Estrada ¡Fuerte el aplauso para Minela Carolina Estrada! Ahí viene esa muchacha Dominando, 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 dominando Buenas noches Buenas noches ¿Usted tiene eso con audio? ¿Va a hacer un feedback? Eso hace feedback No me pasa que como es tan temprano ¿Pero temprano de qué? Si estamos tres minutos tarde No, es temprano todavía Pero temprano de la madrugada, ¿verdad? Temprano de la madrugada Apenas, hoy tenemos muchas cosas bellas y hermosas Ok, hábleme de las cosas que tenemos en esta noche Y que la gente también de Facebook quiere saber También tendremos por ahí Dígame, dígame usted Dígame usted Ajá, pero tú puedes empezar por lo que tenemos aquí atrás ¿Por lo que tenemos? ¿Qué tenemos atrás? Por lo que tenemos Ajá, espérate que la estoy tapando Estoy tapando una foto Ok, miren Miren esta foto, miren esta foto Miren esta foto que yo estoy tapando Miren la cara, yo estoy tapando Ahora mírenla ahora, mírenla Ahí, ven Esa foto que está ahí Esa foto, yo quiero que ustedes la observen bien Está con Pantaleo Oh my god Ustedes recuerdan a ese personaje que trabajaba en Escándalo TV Y decía Oh my god Yo soy Pantaleo y vivo en Miami El papi chulo de todas las marcas Oh my god Bueno, lo copié Pero era él que decía eso Él decía eso ahí Y está con una Con una princesa Con una estrella En esa foto Yo quiero que ustedes después Me digan ¿Quién es esta princesa? Así que Despega la producción Quítala para que yo no se quede Que me haya acostumbrado Y de doble clic Para que gire nuestra pantalla Así es Eso sí Bueno Ah, ya vieron bien Vieron bien Quién que estaba ahí ¿Verdad que sí? Ustedes vieron bien Quién era que estaba ahí A ver Quién me dice Y me escribe por vía de Facebook Y nos dice Quién es Esa persona Más adelante Le seguiremos Más adelante Queremos hablar de eso Ok Pero hoy tenemos una invitada En esta noche Una noche diferente Muy especial Ah, una estrella Una diva Una diva Sí, dominicana Dominicana Tropical Jailo 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 no Jailo no Jailo no Bueno Ya se parece a Jailo Tiene su Tiene lo suyo Tiene lo suyo No en la voz Pero sí En tu Bueno Pero bueno muchachos Ustedes que están en Facebook Y en YouTube Y nos están viendo a través de Arky Hawk TV Y hoy van a disfrutar como todos los jueves de una noche diferente. Vio que está diferente. Miren, fui y me recorté la peluca. Miren, me recorté el pelo. Oh, sí, porque tenía como algo raro. Sí, tenía como algo raro. No, tenía ahí un pajón. Algo raro tenía. Me recorté bien peladito y recortadito. Viene vestido de serio. Bueno, no ve, no ve, no ve. Esa pinta. Yo vine como una señora. Vino como una doña. No. Así. Porque hay doñas y doños. Yo soy un doño. A ver, ¿alguien está escribiendo algo? Dígame, dígame. Sí, ya le voy a decir. Ya va, ya va. Dígame, dígame. Ya le voy a decir. Sí. Por aquí está. Santo Rosario. Santo Rosario. Amén. El DJ. El DJ. Ok, dice. Es muy hermosa la sonografía. Gracias. Es de la barbería. Ellos son de la barbería El Boyo Barbechó. Así. Santo Rosario. Santo Rosario. Amén. Eso me recuerda en República Dominicana. Cuando eran las seis de la tarde que comenzaban. Dios te salve María. Y el Señor es contigo. Bendita tú. Y había un coro en toda la casita. ¿Te acuerdas de eso, Santo? En Sabana Grande de Boyá. Bueno, también tenemos a Luis Santana. Luis Santana. Directamente desde la República Dominicana. Montemplata. Dice hola desde Santo Domingo disfrutando de sus comentarios. Eso. Gracias, hermano, por seguirnos ahí pegadito en las redes. Y disfrutando de las cosas que estamos haciendo. Sí. ¿Quién más? También tenemos a Luz de Alba. Luz de Latin Case. Y la torta más dulce de Braua. Y acá está. Saludos, muchachos. Felicidades. Gracias, Luz. Y gracias por esa luz que nos ilumina. Porque si no hubiera luz aquí, usted no hubiera a oscura. Así que, gracias, Luz. Gracias. Bendiciones para ti. A Abel Mejía. A ver si un día vemos a Mejía. Sí. A ver, Mejía. A ver, Mejía, ¿qué nos cuentas? DJ Menor, El Travieso. El Travieso, El Menor, El Travieso. DJ Menor. Es un tipo que pone la música. ¿Lo ve cómo le llaman? El Travieso. ¿Quién más? ¿Quién más dice? Bueno, todavía, todavía. Vamos a esperar. Bueno, en esta noche también quédese pegadito porque tenemos el segmento de cumpleañeros. De los cumpleañeros. De los cumpleañeros. Que si usted está de cumpleaños, quizás su foto también salga acá y le hablamos de eso. Para las personas que tuvieron el fashion el domingo pasado, y saben de quién estoy hablando. El fotógrafo me dijo que las fotos están ya listas. Así que las madres que quieran ver la foto de sus niñas modelando este fotógrafo, más adelante le daremos la información completa de dónde pueden conseguir las fotografías. Él está viviendo fotos. Yo te felicito. Tuviste magnífico en este show. Fuiste el... ¿Cómo se le dice el operador? El maestro de ceremonia. Un maestro de ceremonia no tradicional. Por reguérdate, los maestros de ceremonia regularmente siempre lo traen y es para qué hablan. Y ahora, caminando con unos tacos dorados, la niña... ¿Cómo me presentarías tú a mí? Con usted, María Cristina. Ah, no, no. Oye, yo soy Mina de la Carolina Estrada. Ah, bueno, bueno, pues tú me dices, ¿cómo te presentaría yo? Bueno, pero... Mina de la Carolina Estrada. Bueno, pero esos son otros momentos. Ah, ok. Si quieren ver de esto, si quieren ver de esto, entren a Facebook. Bueno, no, no, cuéntanos un poquito de lo que hicieron. Una experiencia bellísima con muchísimas modelos, todas en bikinis ahí. Muy lindo. Una... Algo espectacular. Un espectáculo que hicieron estas personas. Estuve compartiendo con Claudia de Molina, que es la que da los ejercicios en Despierta América. Estuvimos compartiendo ahí. También estuve compartiendo con Laura Moro, que es la persona encargada de entrenar a las Miss Belleza Latina. Esa señora, claro, una belleza de mujer. Para mí me quito el sombrero, por eso me recorté y me quité el sombrero, porque ante esa señora hay que quitarse el sombrero. Muchas bendiciones, muchas felicidades. Gracias por compartir conmigo ese escenario en esta tarde del domingo. Fue un espectáculo de tres horas y media. Así que, gracias, gracias, gracias mil. Gracias mil. Y Claudia, la colombiana, también, que nos invitó, que nos consiguió ese evento. Usted se lo perdió, usted se quedó. Ya, ya sí, pero ya, ya yo arreglé, arreglamos eso ahí para la próxima. Para la próxima, para la próxima estoy con ustedes en el escenario. Bueno, también, además de eso, también tendremos el segmento de Elizabeth Cambiando, que hoy está patrocinada por una compañía de vino. Vino, vino aquí y dijo, la patrocinio. Sí, señor, la compañía se llama Alday, L-L-C, Alday. Alday, L-L-C, Alday. L-L-C. Alday, eso es Alday, L-L-C, y vamos a estar mostrando unas cuantas botellas de vino para las personas que son buenos captadores de vino. Le vamos a decir qué le dé el color al vino, por qué el color uno más oscuro que otro, por qué el vino es bueno darse una copita de vino en la comida. Pero una copita, no una botella. Bueno, una copita diaria, lo único, aquí hay personas que se beben la diaria, se la beben, la del mes, se la beben en un día. Ah, no, la botella de un mes se la beben en tres días. Pero de eso vamos a estar hablando esta noche también, así que, ¿qué más tenemos? ¿Tenemos algo más? Bueno, tendremos a Carmen Cabrera. Carmen Cabrera, Pío Pío, mi amiga, mi amiga del alma, una persona que agradezco muchísimo, fue de la persona que me dio apoyo, me dio apoyo, porque nadie quería darme ni apoyo, ni a gallina, ni a pollito. Pero ella me dio apoyo, y le agradezco, porque dio un apoyo sentimental, un apoyo espiritual, un apoyo familiar. Estuvimos relacionados, estamos, estoy relacionado con la familia, lo quiero a todos muchísimo. Dice ella, muy bonito entretenimiento, muchas felicidades. Gracias a ti, Carmencita, a toda la familia, Fabre. ¿Quién más? ¿Quién más tenemos? Mira, a ver si alguien más tenemos. Bueno, no, sigue escribiendo Abel Mejía, excelente, Arqui, me río mucho y aprendo bastante. Ay, qué bueno, gracias, Abel Mejía. Llevamos aproximadamente, ¿qué tiempo llevamos? ¿Producción? A ver. ¿Producción tenemos? ¿Llevamos ya? ¿Ya cumplido o 13? Ok, bueno, señores, en esta noche, como les dijimos, vamos a tener aquí a Lupe con su tema Aventurera. Aventurera, ay, amor. Ay. No, deja a Lupe que canta. Claro, yo nada mal le estoy dando un preview. No. Así que, señores, nos vemos después de estos consejos comerciales, no se muevan que ya... Prepárese para vivir la experiencia de algo diferente. Un nuevo concepto audiovisual. Eventos de la vida real producidos profesionalmente. Con un equipo listo para usted. Imágenes y sonidos en alta definición. Producción visual. Comerciales para la TV y radio. Fotografía, impresión y diseño gráfico. Espectáculos en vivo. Todo eso y mucho más. Lo encuentras en un solo lugar. Hawk Productions Entertainment. Yo soy Héctor de Peña. Te invito a que nos sigas por este canal, Alki Hat TV, en tu programa, Tu Coche Conmigo. Sígueme. Es el tiempo de Tu Coche Conmigo. Con el Doctor de la Mecánica. Te invito a que nos sigas por este canal, Alki Hat TV. Hawk Productions Entertainment. Cubriendo el sur de la Florida. Local disponible para cualquier actividad. Estudios Hot Productions Ubicado en el 6760 Penrose Road En Penrose Fines Teléfono 954-589-1960 Yo soy Alquipone Alquipone los comerciales Hot Productions Hola, esto es para ti amigo comerciante Si quieres ser parte de nuestros patrocinadores Y anunciarte por nuestro programa Puedes contactarnos al 954-589-1960 Y al 786-333-3735 Recuerda ArquipHopTV Por YouTube Mi nombre es Guadalupe Ovalles Hola, muy buenas noches Y aquí estamos con Guadalupe Ovalles La artista de esta noche Así que muchas gracias y bienvenidas Lupe Gracias, gracias por la invitación Cuéntame un poquito de lo que tienes para esta noche ¿Qué tipo de música tú cantas? Bueno, esta noche yo tengo Un tema Mi nuevo tema Mi nuevo tema que se llama Aventurera Aventurera Sí Para todas aquellas que aventuramos un poquito Sí Cuando sigamos aventurando ese amor Ajá Te agarré Te agarré No, ese tema Ese tema es ¿Cómo diríamos? Muy tuyo Muy tuyo Muy mío Bueno Lo mío tiene su Alguien lo escribió Y me llamaron para que Que le iba muy bien con mi persona Y para cantarlo Entonces ya yo Estuve de acuerdo en hacer ese tema Ajá Y sí, me gustó mucho Y elegí este tema Porque es que me va muy bien Y así como que uno se siente a gusto Cantando el temita ese Ese es merengue, ¿verdad? Y es un merengue Merenguito tropical Merengue alegre Merengue El año pasado yo grabé ocho temas Que son de baladas Baladas muy conocidas Está en Geotropical Guadalupe Ovalles Geotropical Y esos temas son Este como Como de De Marisela De Ángela Carrasco De De Ana Gabriel De Miriam Miriam Hernández Dos temas de Sonia Silvestre Pier Canela Y todos esos temas Yo los hice en merengue Ya que Siento que el merengue Es muy alegre En cualquier lugar Que tú estés Y te andan cantando Baladas Que es muy bonita Bachata Salsa Pero cuando una persona Se para y canta un merengue Todo como que se alegra más Se enciende la chispa Se enciende lo tropical ¿Ves? 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 Sí, sí Aquí vamos a encendernos esta noche Y como tenemos Yo, 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 yo Yo también Señores Disculpen Buenas noches No se preocupe Bienvenido Señor Marquis Gracias Gracias por estar aquí Buenas noches Estoy regalando Estoy regalando Señores Tongo unos paquetitos de dulce De todos los sabores ¿Cuál es lo que le gusta a usted? Los amarillos Amarillos para que se vean Miren señores Para que se vean Esto es una donación Que estamos dando Recuerden Lo que dijimos la semana pasada No Pero no Esto es No es para Esto es para todo el mundo Señores Esto es Un medio de prevención Que se está haciendo Una campaña Para cuidarse del Zika Del Sida Hay que ser reales Del Zika También del Zika Hay mosquitos Que están utilizando eso Porque imagínate tú Los mosquitos Están poniendo eso Para que no venga Una mosquita muerta Y la enferme De Zika Que hayan quedado Con las moscas Que andan muchas moscas muertas Como decía Como dice Chari Porque Chari no Mira Mira Me voy a poner acá Porque yo me siento Como en casa Que gusto tenerte aquí Lupe Muchas gracias Buenísimo el tema Aventurera Gracias ¿Ha tenido alguna aventura? Muchísimas Yo además he ido A una sola aventura Ajá Si está aquí En el Que sé Aquí en Miami Eso es que hay Diferentes aventuras Sí Esa aventura Incluyendo esa aventura Sí Después Ya producción No está haciendo señas Y después que nos vamos Después de Hay una Este tema Que yo y que Milena Te pregunto ¿Cómo nace ese tema? Ese tema es La verdad que el escritor Yo ni lo tengo Es reservado Es reservado Derecho reservado Ok ¿Desde cuándo Desde cuándo Canta y toca Lupe? Bueno yo desde niña Me gustaba cantar Y canté muchos años ¿En la iglesia? En la iglesia Porque casi siempre La niña canta En la iglesia En la iglesia Yo tú sabes Que quería haber sido Ver sido monaguillo Me llevaron a la iglesia Para hacerme padre Porque mi papá Quería que yo fuera padre Y me hicieron monaguillo Pero el padre me votó Porque yo rezaba Demasiado rápido Cuando él iba Por Dios te salve María Ya yo estaba Entre todas las mujeres Y no me aceptaron Yo sabía que era algo No me aceptaron No me aceptaron Pero sí sé Que las personas Cuando cantan de pequeña En algún momento Cantaron a la iglesia No, no Yo canté muchos años En la iglesia Ok Por eso no te Y es un orgullo Para mí Porque para eso Que Dios no creo Para cantarle a él Primero que nada Claro, claro Y para él estamos Y él sobre todas las cosas De Dios primero Que los demás Ayer muchachos Los que están ahí En esa cámara Por eso Yito Mira ese yito negro Que se ve ahí Eso ahí sí A todos ustedes Que están a través De Facebook y YouTube Por ahí vamos a entrar Pero con el tema De aventurera No se muevan Que regresamos Después De esto Que viene aquí Continúa la comedia De No, no, no El de los chistes Aquí es Arquicastro Chiste, chiste Chiste, chiste Chiste, chiste Le dice un ladrón al otro Oye, me robaste la cartera ¿Por qué lo hiciste? Ah, lo hice porque El ladrón que roba Otro ladrón Tiene 100 años de perdón Ja, ja, ja Qué pena que no pude Robarle la risa Jajajajajajaja Eh, quitte, quitte, quitte Ja, ja, ja ¡Gracias! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! Cumpleaños feliz Deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you Amor Felicidades Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz Happy birthday to you Happy birthday to you ¡Feliz cumpleaños! Queremos felicitar a las personas que están de cumpleaños. Una persona muy especial para nosotros, o para mí, Mamá Nicasia, que está cumpliendo 80 años de edad. Muchas felicidades, muchas bendiciones. También para Vialini Cesario Reyes, un amigo, también está de cumpleaños. Mis gemelos, Arquídez y Arquíniubert, están de cumpleaños en esta semana, cumpliendo todos los años, todos los años. Entre los dos, 52 años cumplieron ya. Así que está cumpliendo 26 y 26. Muchas felicidades a ustedes, muchas bendiciones. Y a todos los cumpleañeros que estuvimos presentando ahí, muchas felicidades. A mí me faltó un cumpleañero. ¿Sí? Sí. Podemos poner la foto que hablábamos ahorita antes de que venga Elizabeth. ¿Dónde está Elizabeth? Porque este es el segmento de Elizabeth, cambiando con Elizabeth. Échese un poco, porque le quedó la mesa al frente. Échese un poquito para allá. Miren esa foto, miren esa foto. Échese un poquito para allá, para allá, para allá, para allá. Eso, para allá. Ahí es. Miren esa foto. Y díganme, si alguien de ustedes, los que están en Facebook, me dice quién es esa persona. Vamos a ver. Vamos a ver, antes de que se acabe el programa, escríbanos por ahí para que nos digan quiénes son. Llévatela. Llévatela. Llévatela a la foto. Ok. Vamos a ver quién está escribiendo por acá. Dice que está John de la Cruz. Está en sintonía con nosotros. John, muchas gracias por sintonizarnos. Nancy Mejías. Nancy Mejías. Mi nuevo amigo, Arqui. Qué lindo fue compartir con ustedes el sábado pasado en la fiesta de Luis y Julita. Ok. En la fiesta de nuestro amigo Luis, Luis Pérez, que se casó de nuevo. Veinticinco, veinticinco años. Veinticinco años. Boda de plata. Cha, 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 que aguante. Felicidades. Dios se lo bendiga. ¿Quién más? Bueno, está Mercedes Tejeda. Tejeda, Mercedes Tejeda, desde el Bronx, New York. Está conectada Milena Ventancur. Milena Ventancur. Milena. ¿Esa es Milena? Milena, pues, hombre, hermano, esa de Colombia. Está ahí, Milena. Bienvenida, Milena, al grupo que se conecta con nosotros. Es una persona nueva. Nueva. Sí, bienvenida. Nueva. Pero, bueno. Esa es la estrella Fabián, también. Estrella Fabián. No me digan que Bolívar la dejó. Por eso. Ah, y de Elsa, nuestra queridísima prima hermana. Y de Elsa, querida estrella Fabián. Bellísimo. Creo que está por los lados de Washington o New Jersey, uno de su lado, por ahí. Así que, gracias por estar en sintonía. ¿Quién más dijo? ¿Quién más dijo? Bueno, yo voy a saludar a Alex Estrada, que está de cumpleaños mañana. Felicidades, feliz cumpleaños. Alex Estrada. Alex Estrada. Ok, señores. Miren cómo tenemos esta mesa. Rodeadores. Bueno, vinos. 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 Diferente tipo de vinos de la compañía. Mira, diferente compañía. Tenemos Casa Sur. Casa Sur. Sur. Casa Sur. Perdón. Casa Sur. Casa Sur. Casa Sur. ¿Quién más? Tenemos por aquí también. Creo que ese es dos familias. ¿Ese es cuál? Familia. Familia. Dos familias. Es el mismo. Dos familias. Dos familias. Dos familias. Y con nosotros ya son tres. Porque ya nosotros somos parte de esta familia. Y este es del año mil... Dos familias también. Dos familias. Pero este también. Estos son de los... Estos hay vinos de estos que van a estar en todos los supermercados de aquí de la Florida. En todos. Así que ya ustedes saben. Búsquenlo para que prueben esto. Yo se lo garantizo. Ajá. Y como este segmento que empieza... Dos minutos. Dos minutos. Sí, por favor. Ajá. Después le decimos. Después le decimos. Y como este segmento es patrocinado por todos estos vinos que están en esta noche acá compartiendo con nosotros. Y vamos a estar hablando de ellos. Hoy vamos a estar hablando de vino. Pero ¿quién más para que hable de vino, de uva y de más hierbas aromáticas? Con ustedes recibamos con un fuerte aplauso directamente. De donde está nuestra queridísima, la viva de la información. ¡Elizabeth cambiando! ¡Ahí! Buenas, buenas. Oye, pero ustedes vinieron acabando. Están revolucionando. Eso es lo que se llama. Eso es lo que se llama revolucionar la masa. Mira cómo está. Parece político. ¡El vino! ¡El vino! Pero eso yo dije, yo dije, yo dije, ya vino de una forma que yo sé que me va a convencer a que tome este vino. ¡Claro que sí! ¡Claro que vas a tomar este vino! Pero antes de comenzar a hablar del vino, debo decir que los vinos deben de tomar las personas mayoría de edad. ¿De mayoría de edad? Sí. ¿Los jóvenes no pueden tomar? O sea, que yo no puedo tomar eso. Pues todo yo me pasé. ¡Mayoría de edad! Los mellizos ya pueden tomar vino. ¡Oh! A la mayor de edad. ¡Claro! No, tú dices que no, mayor de edad. ¿De 8 o 21 años? Sí. Mayor depende del estado. Voy a aprovechar ese momentito para dar un dato muy importante. Según las estadísticas, se ha hecho censo en el censo 2015. Ajá. En los Estados Unidos, un muchacho cumple la mayor de edad cada 30 segundos. ¡Wow! Entonces, al mes serían 66 mil, de todo hablando de los latinos. ¡Latinos! ¡Latinos! 66 mil latinos cumpleaños. Al año, al año son 800 mil, 803 mil. Ya ustedes saben que nosotros somos un poder los latinos, muchachos. A ejercer su voto. Aprovecha esa parte porque nosotros tenemos que darnos a respetar. Porque somos un poder. ¡Arriba los latinos! ¡Sigamos! Amigos, compartan el programa Una Noche Diferente con todos sus amigos. Compartan ese programa, compártanlo por Facebook, por YouTube. ¡Jaime! Y también, Jaime, el que abre la puerta. No se sorprendan los que nos escuchan por primera vez. Jaime es nuestro mayordomo que no abre la puerta, ¿ok? Así que, también compartan que después nosotros vamos a compartir este vino con ustedes. Esto, a ti te queda, ya te queda cortito. Bueno, lo que, la foto, la foto que contó es que el abogado es el que puede ganar si tú manejas y bebes. Si tomas y manejas. Ya ustedes saben, eso es una forma, lo estamos haciendo de una forma jocosa, pero es un consejo muy, 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 muy en serio esto que le estamos dando. No, y el que va a beber o el que va a tomar, que se va a tomar unos traguitos, pueden tomar un taxi. Claro, un taxi, un Uber, un carro. Ya hay muchas formas de cómo usted no tener que manejar. No hay necesidad de manejar. Con decirle, con decirle que el otro día un señor que estaba tomando, llamó a las autoridades, al 911, y reportó que le habían robado el timón del carro. Y cuando llegó la policía donde él estaba, estaba sentado detrás del timón, pero en el asiento de atrás. Así que, se hablan todos esos disparates y todas esas cosas suceden cuando tú estás por ahí. Y tienes amnesia, ¿ves? Sí, siempre amnesia. Hay muchísima amnesia que te hacen beber, hay amnesia que te hacen beber, muchachos. Eso sí. Ok, también tenemos que aclarar que vamos a hablar de una copa de vino, pero esta copa no está. Esa es para los... Aquí me echan, cuando se acabe esto, me echan el mío aquí. Porque yo no sé si yo vuelvo... Para los pases parando. No, para notar que yo no voy a estar parando, yo no sé si yo vuelvo para este show. Así que me lo dan el de la semana que viene. De la copa de vino que voy a hablar es de esta, de 250 mililitros. Sí, mililitros. Sí, es más o menos así, quizá un poquito más de esta. Y es una copa cada 48 horas. ¿Me pueden dar las mismas horas? 48 horas. Porque yo no sé si yo 48 horas yo estoy durmiendo, me dicen las horas. La verdad. Ok, ¿qué más? Ok, entonces vamos a pasar, tengo que darle las gracias a mi hermana, Cindy Unisex Salón, por regalarme el pelo, 6411 de Pembroke Road, 954-989-9408. Ya me lo sé. Ya me lo sé. Ya me lo sé. Así que si usted quiere jalarse lo moño, vaya donde sí. También te tengo que invitar el agosto 24 para el seminario de la abundancia. Donde vamos a hablar de la abundancia. ¿Y qué usted piensa de la abundancia? La pregunta... ¿Qué piensa usted que es la abundancia? Esa es la pregunta que tengo para hoy. Ok, ahora bien, recuérdate, hoy tenemos que ser rápido. Primeramente vamos a usar y vamos a hablar del vino, vino. Vino tinto. Casa Sur. Ese vino Casa Sur, pruébelo, búsquelo en todos los supermercados que ya está a la venta. ¿Qué dices tú, Minela, de ese lado? Yo tengo aquí, se llama 1861, así se llama. Ajá, ese dos familia. Y otra cosa, aquí ven este vino. Este lo quiero yo. Este familia, dos familia, que también se ve rosadito. ¿Ustedes saben qué le da el color al vino? Yo sí lo sé. Ah, bueno. Según nos cuentan, dicen que la piel de la uva es que le da el color. Y también el tiempo que lo duran envejeciendo. Así que no es nada. Y no está malo el vino. El vino es bueno para el colesterol. Es bueno tomarse siempre una copita de vino en cada comida. Una copita. Bueno. Aquí tengo el vino tinto. Vino tinto. El vino tinto de la Casa Azur. Azur. Casa Azur. Y este Cabernet Sabiño. Sabiño. Ah, ese es rico, rico, rico. Y de esto, del vino tinto es el que voy a hablar hoy. Ok, pues ahí está. Por esa razón, por esa razón que esta compañía dijo nosotros patrocinamos este segmento. Ok, le puedo dar el número para que ellos se comuniquen con el señor José Ferrer. Él es el manager y lo pueden llamar al 954-812-5270. Principalmente la gente de los supermercados porque este señor vende en cantidad. Bueno, y si ustedes beben esta copa, necesita llamarlo también porque entonces ya usted se considera ser mayorista. Sí, sí, sí. Repito los números, 954-812-5270. ¿Y el nombre de la compañía? José Ferrer. La compañía se llama Alday LLC. Alday LLC. Así que busque todos tus vinos en diferentes estanquillos, en diferentes mostradores en los supermercados. Y no, y diga que usted lo vio aquí. Sí, de abajo les cuento. Ok. Bueno. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar porque tenemos, ahí la gente está en espera. Esta, esta en espera de. La hicimos de Google. De Google. Ah, me gusta el Google de caña, me gusta el Google de naranja. Y a MejorSalud.com. Ok. Tengo que mencionarlo porque disfrutaron la cuestión de ella. Claro, claro, claro. Entonces, ¿qué sucede? Que tomar, hay muchos beneficios de tomar el vino tinto. Ok. El vino tinto. Entonces, esto fue investigado de la Universidad de Alberta en Canadá. Ok. O sea, que es informaciones ya investigadas que no es que nos lo estamos inventando o Google es nada más. Pero tenemos una universidad que está respaldando esto. El vino tinto ayuda y previene las enfermedades del corazón. Rosa, muéveme esta pantalla, por favor, muévemela, por favor, esta pantalla. Gracias. Ok. Previene las enfermedades del corazón. Los psicólogos dicen que debe beberse una copa en la cena. ¿En la cena? En la cena. Que ayuda. Hay muchos que cenan hasta 3 o 4 veces para tomarse varias copas. Porque ayuda, lo importante lo voy a decir después, lo más sorprendente que me, lo más sorprendente que voy a decir. Mira, ya me estás metando, síganlo, porque me estoy, estoy, estoy sudando. Gracias, producción. Esto me pone a sudar. Ok, voy a comenzar. El vino, el vino, el vino. Mira, ayuda a las enfermedades cardiovasculares. Ajá. Combate el colesterol. Fortalece el sistema inmunológico. Reduce las alergias. Mejora la salud de la piel. Rejuvenece la piel. Oyeron, muchachas. Disminuye la inflamación. Eso quiere decir que ayuda para la artritis. Artritis. Ayuda a la circulación de la sangre. Oyeron, muchachos. A compartir, a compartir todo este conocimiento que están obteniendo en esta noche para que las demás personas también disfruten de, de esta, de esta explicación. Y aprendan a beber el vino. Aprendan. Hay que hacer una, hay que hacer un curso, pues. Sí, todos los días una copita. Hasta que te gradúas. Entonces, tiene los siguientes nutrientes. Tiene magnesio. Tiene el litio, el gasio, potasio y hierro y zinc. Yo conozco uno que es magnesio. Sí, cuando te lo tomas, que tomas más de acuerdo, se pone magnesio. Dale. El vino ayuda a la digestión. Reduce la formación de cálculos renales. Mejora la dentadura. Y después yo tengo que tomar de eso. Protege el cerebro. El cerebro. Y es anticancerígeno. Oye, pero me ha dado información de vino que desde hoy en adelante vamos a tomar vino. También antes que continúe, quiero invitarles a todos ustedes para el próximo sábado, donde estaremos iniciando el programa Tu Coche Conmigo, con el doctor de la mecánica, Héctor de la Peña. ¿O de Peña? De Peña. Ah, de Peña. Grito, grito, grito. Y los latinos de Peña. ¿De Peña? Sí, eso es lo que no tienen a nosotros. Mejora la depresión arterial. Sí. La gingivitis. Libera endorfinas que aumentan las sensaciones placenteras. ¡Oh, my God! O sea, eso es lo que... Los hombres te regalan vino. ¿Tú sabes por qué? Ajá, porque te entiendes a lo... ¡Muchachos! ¡Quién quiere vino! ¡Quién quiere vino! ¡Ah, muchachas! Amante piernas. Y limpia el paladar y la lengua. Y la información que es dejado... Le voy a dar una vecina que yo tengo. ¡Qué malengua sucia! ¿Qué sabe si limpia lengua? Si quiere que dale una botella completa en esta copa. Entonces, ¿qué sucede? Hay una información que me estoy guardando para... Bueno, agilízate que tenemos que estar esperando a Lupe que nos va a... Una copa de vino. De esta. Equivale a una hora de ejercicio. ¡Ay, pero me lo habían dicho y no tengo que yo que estar levantando pesas. Aquí puedo hacerlo, ¿eh? Muchachos, miren. ¿Eh? ¿Eh? Se le ponen los músculos bien. Sí. Pero, si lleva una dieta mala y no hace ejercicio, no es magia. No es milagro. Ok. Vamos. A partir de esto, yo comparto mi vino con ustedes. Es un vino rosado. ¿Por qué es rosado? ¿Por qué es rosado? Porque la piel de la... Y porque este es oscuro. Porque la piel de la uva se lo da. El mayor envejecimiento. El mayor envejecimiento. Uno está más envejecido que el otro. Este, por decir, puede durar tres días en almacenamiento. Sí. Y este puede durar veintitrés días. Por eso cambia el color. Sí. Y este también, como ustedes lo ven, este es de Casa Azul. ¿Vino blanco? No, vino blanco. Vino blanco. Vino blanco y se convirtió en negro acá porque ellos tienen varios vinos. Y ya ustedes saben, señores. Ya ustedes saben dónde están. Miren. De Casa Azul. Azul. ¿Y llamen? ¿A quién tienen que llamar? Tienen que llamar a José Ferrer. José Ferrer al 954-812-5270. Ok, ya creo que nos vas a enseñar que nos vamos a comerciales porque vamos. ¿Quién tiene ahí para despedirlo rapidito? Bueno, vamos a, aquí tenemos a Carmen Cabrera. Ya a ver. Sí, sí, sí. Nadie nuevo. Ya va que se fue. Sí, hay Mercedes Concepción. Mercedes Concepción. Saludos, Mercedes. Déjame uno. Ya quiere un vinito. También. Tú nos llamas, llamas a José Ferrer y él te da tu vino. Está bien. Tenemos a Vialí Necesario. Vialí Necesario. Ah, felicidad de Vialí Necesario. Reina Saladín. Reina Saladín. Mi comi. Mi comadre. Margarita de Custodio. Margarita de Custodio también. Oigan. Felicidad de Margarita de Custodio. Oigan, les tengo aquí algo. Tenemos al manager de esta compañía conectado. A José Ferrer. Buenas noches, José Ferrer. José, buenas noches, José. Qué bueno. Tenemos a Arelis Medina. Arelis. Y Fior Núñez. Y Fior Núñez. Fior Núñez. Sí, Fior Núñez. Fior Núñez. Margarita Custodio dice, yo quiero vino. Ah, pues usted tiene que venir. Llámame a José Ferrer. Llámalo. Ok. Señores, a compartir. Recuerden, todos los jueves a partir de las 9 de la noche, en una noche diferente por Arke Hawk TV, también en YouTube. Y los viernes, con buen pie, con Luis Pérez. También todas las noches, todos los viernes a las 9 de la noche, con buen pie. ¿Y el nuevo show que viene? El que viene ya, lo dijimos ahí. El sábado. No, el sábado, el sábado, recuérdelo. El sábado, y probablemente ya muy pronto también tendremos por aquí, Bachata y Más, transmitido por acá, de los estudios de Hawk Productions, con Emerson Perozo. Así que, estamos en esas negociaciones. Así que, recuerden, si no tienen, no hay nadie más, pues nosotros nos vamos a comerciales y regresamos. No se muevan, que ahora viene Lupe, a encender esto. Vamos a comenzar. En Hawk Productions, contamos con todas sus necesidades, ya sea para la celebración de funciones especiales o la transmisión de su producto a través del Internet. Sí, en los estudios Hawk Productions, contamos con los más recientes medios digitales, para producir su programa o para la creación de su publicidad. Transmitimos programación en vivo y pregrabada a través de YouTube, con una señal digital, cubriendo todas las redes sociales. Ya lo sabe, Hawk Productions, en la era digital, es su solución. ¿Sabe a dónde se encuentra el pollo más sabroso del sur de la Florida? El pollo típico restaurante, con la variedad de platos típicos como nuestro delicioso pernil, chicharrones, pescado frito y nuestro incomparable pollo. Con sus acompañantes preferidos, mofongo, plátanos o yuca. Almuerce o cénico, nosotros en el 5011, State Road 7 en Jamie. Y compruebe que la comida más sabrosa se encuentra aquí, el pollo típico. Hawk Productions Entertainment, videos para toda ocasión. Bodas, cumpleaños, videoclips, audios, comerciales para radio y televisión, además de videotransfers, fotografía, tarjetería, flyers, posters, banners y mucho más. Hawk Productions Entertainment, 6760 Pembro Road en Pembro Pines, Florida. Teléfono 786-333-3735-954-589-1960. Hawk Productions Entertainment, todo lo que necesitas para tus fiestas. Hoy en día, rayas. Voy a akan ganas un pollo. Sentido, esperamos que acluca una cuestión de cuento. wig, hot, youtuber, chicharrones, tacto mucho más, ¡Suscríbete al canal! 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 La aventurera de amor Oye, que bueno está eso Ay, aventurera Aventurera de amor Y esta noche quisiera Conquistar Tu corazón ¡Botella de vino! ¡Tráiganla! Mi negra Carolina Estrada, vámonos Porque ya el tiempo se nos dijo Hasta la próxima, casi al tope de la hora Estamos ahí Llegamos, que lindo está eso Me gusta ese tema Te auguramos muchísimo éxito en ese tema Espero que lo empiece a mover Para que la gente se dé cuenta De que se está haciendo merengue todavía Gracias Porque el merengue dicen que se ha ido de picada Pero yo creo que el merengue no Se están yendo de picada los cantantes Pero el merengue ni quiera que lo canta La gente se para, se emociona Y lo bailamos, bailamos hasta los ojos Bailamos ahí Eso sí Pues lo dicen Mira cómo está Mira cómo está ahí el público Brindando y alegre Levanta su copa Alza tu copa de nuevo Llévala a tu boca Y brindemos por el adiós Señores Muy agradecidos Llévala a tu boca Y en la Carolina Ahí nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!